Gracias por acompañarnos en la inauguración de la muestra de conservación del cóndor andino en San Rafael. Me acompañan Silvia Peralta y Sandrín Riviera, quienes les agradezco enormemente el trabajo ad honorem que hacen para colaborar en la conservación del cóndor andino en Argentina. Hay escuelas con orientación turística y ambiental del departamento presentes en la charla inaugural en la que Silvia y Sandrín van a estar explicando todo el trabajo que realizan. Les comento que esto surgió hace unos 6 años, tuvimos una reunión en este mismo edificio con Luis Jacome, que es una de las personas que más sabe en materia de conservación del cóndor andino a nivel mundial, porque en Valle Grande es el único lugar en el mundo en el que el cóndor anida sobre poblaciones humanas estables. Entonces hay un anhelo en que podamos tener un santuario de conservación aquí en San Rafael y valorar el cóndor como monumento natural y como recurso turístico. Es cada vez más común por esta interacción por donde están ubicadas las cóndoreras en el departamento, turistas que suben fotos, que suben videos de cóndores, guías de turismo que también lo hacen. El miércoles tenemos un encuentro con guías y profesionales de turismo acá para seguir trabajando en la concientización de la importancia de la conservación de este recurso turístico. Así que Silvia Peralta es la fotógrafa de la Fundación Viendina, que trabaja a Don Orem y les va a poder dar más detalles de su trabajo y de la muestra. Esta muestra es para concientizar sobre el cuidado del cóndor y su relación con el ambiente, con la naturaleza. Y a través de esta muestra ustedes van a poder observar el trabajo que se hace con la cría en aislamiento humano por incubación artificial de huevos que nosotros tomamos a partir de parejas que no pueden ser liberadas y durante los dos meses en que tarda en nacer el pichón. Luego se los sigue criando en forma natural. Luego en bandada se los lleva a Sierra Pailemán donde se los libera. Además también tenemos el centro de rescate del cóndor andino que cuando aparecen cóndores heridos en cualquier lugar del país, a través de Aerolíneas Argentinas, con quien tenemos un convenio, se los traslada de forma gratuita, se los lleva a los centros de rescate. Acá en Mendoza, que consideramos que es pionera en el tema cóndor andino, tenemos dos centros de rescate, SOS Acción Salvaje y la Fundación Cuyunches. La muestra va a estar hasta el día 21 de septiembre. Es gratis, entrada libre y gratuita.